15 minutos y medio de la primera parte de España, abre el marcador en ese contraataque con el goleador de este grupo 7 goles en la fase de clasificación, ahí lo tenemos Tello y Rodrigo que bien el control, que bien baja la pelota y sensacional golazo muy bueno, muy bueno 1-0 con el tanto de Rodrigo posición correcta de Rodrigo de la Tierra de Aronov de otra vez, la misma jugada él marca donde quiere el pase que bien, recorta hacia adentro y perfecto otra vez que recorte le ha hecho Westergaard, aquí lo vamos a ver de nuevo le deja completamente clavado y luego ya el remate posterior arriba del portero, imposible para el portero danés tercer gol de Rodrigo y Westergaard, uno de los jugadores más... bueno, no ve... superar su marca personal y los goles a Estonia justo hace un año bueno, un año y un mes el 10 de noviembre en el España 6 Estonia 0 Rodrigo votó 3 y aquí ha superado su marca y ha conseguido 4 Moñón, antes de tocar el balón ya sabe de que tenía que... Oscar voy a tener que dar el paso y la verdad es que el... el central danés de gran partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!